www.achiras.net.es, el portal de Girón. En realidad, el día de hoy queríamos un poco invitar a los clientes de la Centro Sur para que realmente actualicen la información de sus datos personales. Información que realmente es muy importante tanto para nuestros clientes quanto para nosotros. Lo que pretendemos es, con esta actualización, tener una comunicación un poquito más directa con todos los ciudadanos. Porque a través de estos datos nosotros podemos, aprovechando las herramientas que tenemos hoy en día de la tecnología, como son el internet, los celulares, podemos mandarles mensajes de texto, informándoles sobre, por ejemplo, suspensiones programadas de servicio, sobre deudas pendientes, números de meses pendientes y alguna otra información de interés de los ciudadanos. Por otro lado, también queremos corregir ciertos datos de los clientes, como por ejemplo el número de la cédula, que en muchos casos están mal digitados o el cliente nos ha dado mal. Hemos procedido a validar las cédulas y hemos visto que hay muchos errores. Entonces, todas estas cosas queremos invitar a la ciudadanía, que venga, que se acerque, que se preocupe un poquito de esto, porque en la medida que eso se arregle, los inconvenientes irán bajando, bajando, hasta que un punto que, ojalá, de Dios quiera, tengamos ya cero problemas. Bueno, básicamente lo estamos haciendo aquí en la oficina, pero deberíamos aclarar de que tenemos personal contratado, que está yendo a sus domicilios y está solicitando la información. Y yo voy a estar atendiendo lo que son aquí en las oficinas de la empresa y voy a hacer recorridos por las comunidades. Los cuales son los que necesitamos son los siguientes requisitos. Aquí tenemos lo que es la cédula del abonado, necesitamos el certificado de votación, necesitamos la planilla, necesitamos las escrituras de esa propiedad y necesitamos primordialmente lo que son números de teléfono, tanto convencional como móvil y un correo electrónico. Sí, quiero, quisiera aprovechar la oportunidad para comunicar a la ciudadanía también que el tema de la gestión de cartera, los cobros de las deudas, está tomando otro camino. Es decir, antes estábamos acostumbrados a que la empresa haga cortes de servicio a aquellos clientes en el sector urbano que adeudaban más de dos meses o en el sector rural que adeudaban más de tres meses. La política ahora está en reducir ese tiempo de tal manera que las empresas públicas, sobre todo las eléctricas, puedan tener menos deuda. Entonces ahora, por ejemplo, se va a emprender una campaña de notificar al cliente a los 11 días que el cliente no paga una vez emitida su factura, se le notifica. Tenemos dos notificaciones previas, el cliente no cancela, el día 14 se emite la orden de desconexión o lo que más comúnmente se llama el corte de servicio. Entonces, como podemos ver, queremos pedir a la ciudadanía en esto un poquito de comprensión que cancele sus deudas lo más pronto posible para que evite tener cortes de servicio. Gracias. 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 Gracias.